¿Sabías que al inscribirte para participar en el segundo desfile de motos clásicas y antiguas de Envigado, estás apoyando una importante causa social? Así es, el aporte para ser parte de este recorrido es voluntario y la totalidad de los recursos obtenidos de las inscripciones serán donados a la Corporación Elena y Juan, un hogar ubicado en nuestro territorio que le brinda atención integral a 110 niñas, niños y adolescentes. Muy importante agradecerles a estas personas que se van a vincular al desfile de motos, aportando esa donación que van a hacer para nuestro hogar y para los niños y así poder continuar con una atención integral para ellos. Recuerda que si quieres participar, debes ingresar hasta el jueves 25 de agosto a www.envigado.gov.co, dar clic en el banner del desfile y diligenciar el formulario de inscripción. Haz parte de un recorrido inolvidable por nuestra ciudad señorial este 28 de agosto y aporta una hermosa causa social. Juntos sumamos por Envigado.